Como una tormenta llegaste a mi vida Y sin darme cuenta comencé a reír Tantas decepciones que tenía mi alma Que ya había olvidado como sonreír Tantas decepciones que tenía mi alma Que ya había olvidado como sonreír Con tu juventud y tu carita de ángel Alegraste mi alma y vuelvo a ser feliz Yo pienso que Dios me ha mandado este ángel Para que esta vida cambie para mí Yo pienso que Dios me ha mandado este ángel Para que esta vida cambie para mí Con tu juventud y tu carita de ángel Alegraste mi alma y vuelvo a ser feliz Yo pienso que Dios me ha mandado este ángel Para que esta vida cambie para mí Yo pienso que Dios me ha mandado este ángel Para que esta vida cambie para mí Con este ángelito que lleva mi vida Me siento contento, me siento feliz Ojalá que nunca vuelva a subir más Ahora estoy contento pues ya tengo a ti Ojalá que nunca vuelva a subir más Ahora estoy contento pues ya tengo a ti Eres mi ángel Eres mi amor Eres la tormenta que apagó el fuego en mi corazón Eres mi ángel Eres mi amor Eres la tormenta que apagó el fuego en mi corazón A ver mi tigre Allá por la estación del perrocarril Ay, ay, ay Se te reencuentro salvaje Allá por donde pitan los trenes Claro Claro Y va para ti Compadre El radio Eres mi ángel Eres mi ángel Eres la tormenta que apagó el fuego en mi corazón Eres mi ángel Eres mi ángel Eres la tormenta que apagó el fuego en mi corazón